Estás apurado, es un minuto, es un minuto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos junto a Mario Pergolini en su primera aparición televisiva después de su salida conflictiva de la rock and pop. ¿Es verdad? Disculpame Mario, sabemos que estás con muy poco tiempo, pero ya en un momento nomás te dejamos. ¿Vas a ver CQC esta temporada? No, no vi las anteriores, así que no creo que vea él. Bueno, confirmado. Mario Pergolini va a ver sin rencor a sus excompañeros en la nueva temporada de Caiga quien caiga. Ni siquiera dije eso. ¿Por qué la agresión, Mario? ¿Por qué la agresión? Yo te estoy preguntando bien, con respeto, y vos me agredís. ¿Cuándo te agredís? Ustedes lo vieron, la agresión de Mario Pergolini a la prensa. ¿Tengo sangre? ¿Tengo sangre? ¿Tengo sangre? ¿Qué estás? ¿Enojado? ¿Perdieron 5-4? Sí. Bueno, entonces anda. Ah, faltaba más. Claro, ustedes lo vieron. Pierde boca, pierde boca, pierde boca y se desagró con la prensa. Me puso mal, me puso nervioso. Claro, 5-4, cométela, cométela. ¿Qué te pensás? No. Blanco. No. 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 Señoras y señores, buenas noches. Bienvenido a la decimocuarta temporada de La Cornisa. Estamos re viejos por un lado, pero con mucha energía por el otro. Además, muy contentos porque está en el piso el señor Mario Pergolini. Pergolini es rock. Pergolini rompe con todo. Y ahora les vamos a preguntar muchas de las cosas que no le pudo preguntar Carabobo cuando lo agarró enseguidita después de la... Ah, bueno. Ah, bueno. Empataste con Defensa y Justicia. Después...